El combate de Chocolatito Santana con Ignacio Caballero, pues no cambiamos nada en la dinámica de entrenamiento, siempre seguimos en un patrón, sabemos que vamos a enfrentar a un boxeador local, lo que dice de tener siempre un apoyo importante de su afición. La salida de Ignacio Caballero, pues yo pienso que él con su experiencia y con lo que ha vivido ya dentro del boxeo quiso sobreponerse encima de Chocolatito con esa intensidad en su arranque en el primer asalto, pero yo sabía que todo era cuestión de tiempo, yo desde la esquina le pedía a Chocolatito que le dejara sus momentos a Ignacio Caballero para él empezar a encadenar sus golpes. Claramente vimos como el control de la distancia y del tiempo de Chocolatito fue perfecto, le metió golpes al cuerpo que le estaban haciendo muchísimo daño y golpes a la cabeza. Los golpes curvos de Chocolatito Santana fueron perfectos, todos los golpes que lanzaba eran con mucha puntería, con mucha agresividad y dio con la primera caída de Ignacio Caballero. Pienso que la primera caída de Ignacio Caballero era suficiente como para haber parado la pelea, pero bueno, la decisión del árbitro fue la de dejarle continuar. Ignacio Caballero, como un gran boxeador que es y como son todos los boxeadores valientes, pues volvió otra vez al ataque con Chocolatito y fue un golpe certero ya buscado por Chocolatito Santana, fulminante para Ignacio Caballero. Muy contentos con la pelea de Chocolatito, arrancamos una buena carrera profesional con un combate y una victoria antes del límite y lo que queda de aquí ahora en adelante es seguir trabajando en la misma dinámica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!